¿Qué buscas? Pará. ¿Qué haces? Estoy buscando a Milly. ¿Cómo? Milly. Milly. Breta de enrolamiento. ¿Y qué? ¿Para qué? No, porque para saber a dónde está, porque estuve acá un día y me la dejé. Y cuando me fui me di cuenta y yo la necesito. Y tengo que encontrarla urgente, si es que tuviera libreta de enrolamiento, porque yo tengo documento nacional de identidad. ¿Vos me estás cargando, muñeco? No, mi amor. No pasa que estamos nosotros solos y yo estoy muy admirado con tu belleza y me pierde y me marea y me pone tonto y hablo para más. Muchas. Sí. Pero por fin estamos solos. Sí. Sí, por fin estamos solos, mi amor. Ay, no lo puedo creer. No. ¿Quién es? No, nadie. ¿Por qué? ¿Cómo nadie? No, no, mi amor, debe ser un borracho, no te preocupes. ¿Qué borracho? Debe ser un borracho a esta hora siempre. Pero no, otra vez, no lo puedo. No, no, mi amor, no te preocupes. No, no puedo así con el timbre, no puedo. Quiero estar con vos, quiero estar con vos. Quiero estar con vos. Y bueno, pero si suena el timbre... Te prometo que no va a sonar nunca más, te lo prometo. ¿Cómo sabes? Porque yo intuyo que no va... Me falló el intuyo. Para, para, para. ¿Qué haces acá, desubicada? ¿Desubicada yo? No, no, en todo el caso, desubicada a la persona que me mandó. ¿Ah, sí? ¿Quién te mandó? No sé, alguien que llamó a la agencia, porque yo trabajo en una agencia donde le cantamos feliz cumpleaños a las personas que cumplen la añitas. Vos sos una asquerosa y una calentona. Sí, que desafine mucho, mi amor. Y mucho desafinar. ¿Y vos de qué te reís? ¿Por qué no la echás? Ay, mirá, mi amor, si mi novio se ríe así de mí, yo me voy. Tenés razón. Mira. No, no, no. Bueno, yo también me voy. ¿Vos no te vas? Es que se me hace tarde para cuando les cumpleaños. Ay, shh, shh. Miau. Miau. Ok. ¿No te vas? Miau. Es que... Te quedas acá. Hoy es el día, hoy no te escapás. No te muevas, voy al baño y vengo. Quieta. 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 Miau. Mili. 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 La jodí. Pa. Adelante. Se fue. ¡Ah, sí, amor! ¡Y a pasar mucama! Ay, amor, qué buena palija que hacemos. Somos infalibles. Somos increíbles. Maravillosa. Lo matamos. ¡Oxigenado! No me fui. Te jodí. ¿Cómo te fueron? Bien. Que nada más dale con tal requete bien. Entonces les arruinaste el pastel.